Ante todo, orgullo y placer hacer algo para el pueblo y que quede lindo. Es decir, ya a la gente le gustó y buscábamos, que era lo más importante, era darle la identidad al lugar. Se había complicado el tema del armado porque no era algo sencillo. Buscábamos que no sea tan poco sencillo, de alguna estructura metálica. Por eso se ve más artesanal, con unos capiteles, algo más artístico. Entonces, tardamos por eso y con la ayuda del ingeniero hicimos toda una estructura para el viento, que tenga unos refuerzos y gracias a toda la gente que trabajó, tanto Moyano en herrería, los pintadores de inuncio y varias gente, los albaniles, llegamos a la meta de poder tener el portal de entrada. Faltaría el tema de la iluminación, pero bueno, eso va a ir más adelante. Pero por lo pronto ya lo estamos disfrutando. Bueno, Roberto, se armó un lindo equipo. Se van complementando, buscando siempre el mismo objetivo que es tratar de colaborar con las instituciones. Sí, la verdad que acá con Fran siempre decimos, juntos somos dinamitas. Parece, porque viene con alguna propuesta y hay que aguantarlo. Pero en buena forma, porque realmente me gusta. Y bueno, trato de colaborar todo lo posible para poder llevar adelante las propuestas, que a veces son medias locas, pero realmente es lindo trabajar. Y así cuando estamos juntos, bueno, yo le colaboro con todo lo posible. A ver, Roberto, ¿qué te parece este tipo de iniciativas? Esto de dar la identidad a un predio histórico. Sí, es muy interesante. E incluso uno, qué sé yo, por ahí piensa y volando, trata de como dar a lo mejor el ingreso, darle otra forma, jerarquizarlo para la vista del turismo, incluso de la misma gente que tenga algo agradable para poder, porque esto se presta para que eso ocurra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un poco tratar de armar algo que jerarquice un poco el sector. Esa es un poco la idea que siempre, a medida que íbamos hablando de alguna cosa, iba surgiendo eso, pero... Trabajar en la entrada, cambiar por el tema de la alcantarilla, darle más valor con una curva y ya para que ingrese con... Marcar más el lugar. Más el lugar, claro. Jerarquizarlo un poquito, ¿no es cierto? Esa sería un poco la propuesta que continuaría, si se puede hacer con todo gusto, sería bueno. Ya que tenía una linda entrada, ahora lo que tenemos que tratar es lograr darle los servicios adecuados adentro, que es como decir, tenés la entrada a un country, pero adentro es como que le faltan las cosas, digamos. Así que hay que tratar ahora de mejorar lo que está o lo nuevo que venga, pero que tenga algo agradable, para la gente más, para la gente afuera. Ya por lo menos cambia la entrada al pueblo, que por lo menos es lo que hablamos, darle la identidad. Y bueno, también fue un placer trabajar con Roberto, ahora lo voy a volver loco con el tema del calvario, ya lo estoy mirando, ya lo estábamos viendo, le digo, bueno, Robert, me tenés que ayudar a hacer la cruz allá arriba. Y bueno, ya lo estamos estudiando, así que ojalá que antes de fin de año nos podamos juntar y charlar en el canal sobre la cruz, que se va a hacer, el proyecto va a estar, pero bueno, por lo menos trabajando junto y trabajando para el pueblo es lindo siempre dejar algo agradable, para que la gente lo tome como una identidad y te dé ganas de invitar a la gente, familiares que venga, decirle, ven y vamos a comer acá, y ya al tener una entrada ya cambia totalmente. Bueno, Roberto, no te deja respiro, ¿no? ¿Ya te tiene pensando en lo que se viene en el calvario? Sí, yo, no, no, realmente, ya hace rato que ya venimos charlando, digo, pará, 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 pero es lindo trabajar porque uno intercambia ideas y va aprendiendo encima, va buscando antecedentes, va buscando cosas, mira esto, mira lo otro, eso todo sirve para ir cultivándose, porque realmente uno siempre hay para aprender. Yo le digo al ingeniero que se está recibiendo arquitecto porque por ahí me tira ideas y le digo, ves, vas aprendiendo algo, le digo, como yo aprendo de él, él tira ideas y digo, bueno, esto te sale de la arquitectura, le digo. Bueno, lo bueno es que se van complementando, ¿no? Es un lindo equipo que se ha armado. Sí, sí, bárbaro, por lo menos lo que a mí me falta lo tiene Roberto y lo que... Lo que me falta lo tenemos. Claro, yo por ahí tiro las ideas locas y Roberto me baja, me baja a tierra, pero bueno, vamos a ver, ojalá que a aquellos más va a ser más un trabajo de logística que de ingeniería, pienso yo, porque más va a ser todo el montaje allá arriba, pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, estoy seguro. Gracias, Fran. No, gracias a ustedes y bueno, gracias por la nota y bueno, a disfrutar el hípico y ahora que se vienen estos días lindos, lo vamos a ver reflejado porque esto va a funcionar bien.